bienvenido chicas chicos de youtube nuevo video de trofeo de platino y si estamos con The Jumping Soda normal, muchísimas gracias a ti Games por la que hay bueno The Jumping Soda ya lo hemos platinado, si no recuerdo mal estamos ahora con la versión japonesa, ya sabéis, versión japonesa están saliendo los The Jumping en la región japón, ya sabéis para ello vamos a darle al start, que estos son así, mientras, darle al start mantenerla a X y durante 3 minutos, mantenerla hasta que llegue a los 500 altos para platino y bueno, como ya hemos comentado, The Jumping Soda The Jumping Soda y luego más tarde su versión turbo esta es la versión de Japón, Japón quiere decir, pues entonces que en las playstores de Japón podéis volver a adquirir el juego porque este juego ya salió en Europa, en América y ahora está para la store japonesa y la asiática si no recuerdo mal como pillar el juego, como es fácil, ya sabéis, haceros una cuenta japonesa en la playstore os creáis una nueva cuenta, un nuevo email y a la región japonesa hay miles de tutoriales en Youtube, ya sabéis y si tenéis alguna duda me lo dejéis en los comentarios yo llevo a algún canal amigo que os lo explique fácilmente desde luego, el tema de meter en el monedero son yenes, creo que sí de meter la pasta, pues fácil hay además miles de páginas en internet donde puedes hacer el cambio de moneda páginas conocidas, comprar tarjeta prepago ya sabéis en EVA, en fin, un montón de webs donde comprar tarjeta de prepago en este caso obviamente la región japonesa que es la que te interesa para una vez en la cuenta meterlo en la pasta y ya está, ahí a comprar y sin más, pues como todo y en este caso de jumping soda y en su versión, en este caso la normal pues ya sabéis como todos los de jumping tres minutos y que está en la store europea, americana y ahora en la japonesa y asiática y sin más, por si queréis simplemente sacar un nuevo gratino sacar más trofeos o simplemente, pues eso aumentar la colección, distraerse, relajarse desconectar, aunque sea tres minutos y sin más, es que tampoco tiene mucho más que comentar a partir de este siguiente de jumping soda, pero la versión turbo que traeremos en unos días en la play store japonesa que dejaré en la descripción además un enlace a la play store japonesa para que veáis directamente el juego no tengo conocimiento de que vaya bueno, supongo que sí habrá más de jumping porque hay un montón que hacer todavía de la play store japonesa y alguno más que hay que estar haciendo en las regiones europeas pero de momento no tengo constancia ni conocimiento pero seguiremos igualmente hay un montón de cosas que hacer y le seguiremos dando caña a todo lo que se preste y nada, ya queda poquito para llenar los tres minutos así que, bueno, ya sabéis que tenéis un montón de jumping miles bueno, miles no pero decenas seguro hay de jumping de todos los tipos así que nada ahí lo tenéis apple soda podéis buscar the jumping en la story os aparece todos los que hay que hay un montonazo now i insisti nosotros tenemos también todos subidos en el canal este por ejemplo está euro y medio en la europea y nada para nosotros platino 706 además ha clavado que es el 5800 así que a tope platino 706 creo que hemos dicho así que nada seguiremos nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea bueno, paséis muy bien continuamos con todo tenemos por antes nos vemos hasta prontito chao bye bye hasta pronto chao siempre disfruta que es lo más importante nos vemos adiós